Las regiones del país a pasar el cierre del año en el departamento del Tolima buscan la alternativa de alquilar viviendas campestres, algunas fincas ubicadas aquí en las zonas aledañas a la ciudad de Ibagué o de otros municipios del Tolima y pues ven esta una posibilidad para encontrarse con sus seres queridos, pero parece que están estafando con este tipo de préstamos, de alquileres de esas propiedades, Andrés. Así es Javier, esta modalidad de estafa pues podemos decir que no es nueva, pero se pone en auge durante estas temporadas cuando, como usted lo indica, familias de otros sectores, de otras ciudades desean pasar sus vacaciones, sobre todo por este territorio. Precisamente pues conocimos la situación de una persona oriunda de la capital colombiana, ella se comunicó directamente con Econoticias para dar de cuenta de lo que estaba sucediendo frente a esta presunta estafa de la cual estaba siendo víctima. Nosotros pues nos pusimos en la tarea de realizar la investigación, Javier, estuvimos en una zona también, porque hay que recalcar esto, los delincuentes están dando hasta direcciones físicas de acá de la capital tolimense. En este caso pues ella estaba alquilando una finca, una casa quinta en la ciudad de Melgar, en el municipio de Melgar. Nosotros ahí están las imágenes, Javier. La dirección que ellos dan sería la calle 9, número 342. Esto es muy cerca a la alcaldía de Ibagué. Estuvimos allí registrando y precisamente pues, como se pueden observar en pantalla, no da la nomenclatura acá en la ciudad de Ibagué. Precisamente en estos momentos nos acompaña desde Vía Zoom, Karen Villegas. Ella es la persona que interpuso la denuncia a través de Econoticias. Karen, bienvenida a los micrófonos de Ecos del Conveima. Y hablemos de cómo se da cuenta usted de que está siendo estafada por estos señores. Hola, buenos días. ¿Escuchas? Karen, perfectamente ya tenemos ahí audio. Estábamos hablando sobre cómo llega usted precisamente a caer en esta estafa, porque le alcanzaron a quitar algún dinero antes de que usted se diera cuenta que, bueno, era simplemente una mentira lo que le estaban ofreciendo. Sí, sí, señor. Pues yo la verdad nunca había hecho este... Como nunca había, por medio de las redes sociales, yo nunca había alquilado un lugar o hecho este tipo de operación. Entonces, pues este año precisamente me dio por intentar buscar un lugar para ir de vacaciones y efectivamente resultó que era pues una estafa. Le mandan a uno toda la información, un documento de arrendamiento, pues te hablan muy bien, te mandan fotos, te dan nombres de personas, pero pues desafortunadamente resultó, pues sí, ser una estafa porque en un momento, en estas semanas también ocurrió otra situación de otro tipo de estafas que se llama un falso servicio, donde pues llaman a la gente profesional para hacer algún tipo de trabajos y cuando las personas están en el lugar, pues ahí empiezan a extorsionar a la misma persona que está allá y a los familiares. Entonces, pues a partir de eso, pues ya como que empezamos a dudar absolutamente de todo, de cualquier tipo de solicitud por estos medios. Entonces, miré la cédula en el documento, en el contrato que me enviaron y la cédula efectivamente no coincidía con la persona, entonces le escribí a esa persona para que por favor me dijera si era que había escrito mal el número o algo, como tratando como de mirar a ver qué más podía hablar con el señor y ya hasta ese momento donde al parecer pues me di cuenta que la cédula no coincidía fue que el señor me dejó de hablar y pues empezamos como a mirar, a indagar, a indagar, a indagar y efectivamente el señor no volvió a contestar y me di cuenta de que ya, yo sí que eso era una estafa, pues da uno normalmente el 50% que para arrendar para la fecha como tal, y desafortunadamente pues es como una recomendación para la gente como yo nunca lo había hecho. Bueno Karen, precisamente usted buscó en qué sector, en qué municipio el alquiler de esta finca. Yo estaba buscando cualquier finca cercana, pues aquí en Cundinamarca, en Tolima, pues llegué hasta por allá, o sea llegué a esa zona porque me llamó la atención las fotos, busqué pues como la información de la persona, pero finalmente me escribes otra persona, que no tiene como nada que ver con la persona inicial a la que yo había visto. Entonces finalmente termina siendo allá entre Melgar y Carmen de Apicalá, en un sitio que son unos condominios, se llaman Condominios Hacienda La Estancia. Karen, usted en algún momento llega, habla con estas personas y le dan un número o le dan una dirección, una dirección fija acá precisamente en la capital tolimense. Nosotros estuvimos pues constatando esta dirección, estuvimos allí realizando la labor periodística y pues allí se evidencia que como tal la nomenclatura ni siquiera existe. Allí pues hay una cafetería, ahí lo estamos viendo en pantalla, estoy muy cerca a la alcaldía. ¿Algún número fijo le dieron ellos para que usted se comunicara? No, cuando yo les pregunté a la persona le dije que tenía mis dudas, que si me podía enviar algún documento o algo, pues la persona se puso un poco como estafa, o sea como que aparte todo me hizo así como sentir, como que yo le estaba diciendo algo malo, como que estafa, entonces ahí mismo dijo, no, 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 señora, eso no es ninguna estafa, mire, por eso yo doy mis datos personales, yo por eso doy esto, mi dirección es esta y allá me puede encontrar. O sea, lo curioso es que sí, lo dicen con una convicción de que estoy aquí en este lugar y ahí me puede encontrar y ahí podemos hacer el negocio directamente. Bueno, Karen, en el proceso de negociación ellos le piden, le solicitan un dinero, ¿usted alcanzó a depositar esta cantidad? ¿Cuánto fue y a través de qué medio usted realizó esta transferencia? Era muy atractiva la propuesta, eso también es algo como importante a mirar, que pues el costo no era alto, eran 500 mil pesos con un aseo incluido y se pagaba en la información que él enviaba, decía como pagar el 50% como para apartar en la fecha. Entonces, en este caso el 50% era 250 o 200, en su caso porque eran 400 y 100 de aseo que lo devolvían si uno entregaba el lugar en buen estado o limpio. Entonces, efectivamente me mandaron como tres tipos de banco, Transfilla, David Plata y Bancolombia. El medio que yo podía pues hacer el pago era Bancolombia. Y yo le dije al señor, sí, listo, ve una. Ah, me mandó pues la dirección del lugar, me mandó el contrato, el falso contrato, me mandó, no me acuerdo, que todo papel, no, no más. Y pues yo le hice una bono, sí, de 250 mil pesos. Bueno, fueron 250 mil pesos que lamentablemente se pierden. Y al día de hoy pues obviamente ya estas personas ya no le contestan ningún mensaje a través de WhatsApp ni en el momento en que se comunica con ellos. Anoche hicimos otro, yo hice otro intento de escribir por la otra red social directamente con la señora, ¿sí? Con la señora con la que había encontrado el dato, lo de las arriendos de fincas, los alquileres de fincas. Y le escribí, hola, buenas noches, mira, lo que pasa es que quiero abonar a la otra parte, pero resulta que esta otra persona no me contesta. Entonces, ¿cómo hago? Porque también hay que arreglar el contrato. Entonces la señora me escribió, ay, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que al señor se le dañó el teléfono. Entonces me dijo, déjame, ya miramos. Entonces me quedé ahí. Como en espera y no, no ha contestado más. Lo importante es que se denuncien estos casos y las personas presten atención a estas situaciones que se dan ahora por estas fechas. Karen, en algún momento usted me habla de una mujer, usted tenía un nombre. ¿Cómo es la identificación de esta persona? Creemos que de pronto es una suplantación de esta persona, pero aquí la tengo, ella se llama Elena Vázquez. Una persona que tiene la... Elena, ¿me repite el nombre, por favor? Elena Vázquez. Elena Vázquez. En estos momentos tenemos en imágenes la figura de esta mujer. Muy posiblemente ni siquiera pertenezca a la persona que se esté comunicando. Tal vez, como usted lo indica, estén suplantando a esta persona. Si alguien conoce a esta mujer, pues que le indique que en estos momentos está siendo partícipe sin saberlo o posiblemente ni siquiera sea de este país de una estafa que se está realizando por acá, por los lados del Tolima. Karen, finalmente, ¿qué le recomienda a usted a las personas que van a adquirir un servicio de estos para no caer finalmente en este tipo de estafas? No, lo principal es siempre como solicitar todos como una documentación muy concreta, uno asegurarse de que los datos y todo sean claros, sean bien, como todo bajo como un orden. Normalmente, normalmente a uno, pues uno tiene que hablar con las personas directamente, ¿no? No es como creer tanto en algunos medios como para uno solicitar estos servicios. Y, pues sí, tampoco creer, o sea, que por el precio, pues, deslumbrarse uno, porque la verdad, sí, no consigue uno unas quintas, digamos, como en ese estilo, aunque yo la vi, que me parece muy bonita, pues, tan económicas. Entonces, tener mucha, mucha precaución, mucho cuidado, investigar mucho, llegar como hasta el fondo de todos y antes de dar el dinero. Karen, muchas gracias por hacer esta denuncia a través de los micrófonos de Conoticias. Gracias, gracias a ustedes y, pues, esperemos que ya, esta es Navidad, que todos tengan una feliz Navidad. Andrés, es que hay empresas especializadas que sí están dedicadas al alquiler de este tipo de inmuebles y, pues, no son las mismas que incurren en este tipo de situaciones. Son empresas que brindan todas las condiciones, que las personas no están en riesgo de caer en estafas, pero cuando lo hacen así de manera individual, a través de algunas personas, sobre todo con unos precios que pueden ser muy atractivos para la temporada de cierre del 2023, pues, pueden caer las personas en estafas y el clima del Tolima, las características que tiene nuestro departamento, pues, hace que muchos visitantes de Ibagué, de mejor de Bogotá, pongan los ojos en regiones como Melgar, también en regiones como Mariquita, Onda y el propio entorno de Ibagué. Javier, y otra situación, hay que aclarar y recalcar mucho que, por estas fechas ya no se va a conseguir una finca por acá en el Tolima, ya las fincas prácticamente desde junio se están separando por parte de las personas y los alquileres ya están copados, a esta fecha es difícil. Nosotros nos comunicamos con el número que ella dio a través de una línea de WhatsApp, ahí estuvimos conversando, preguntando sobre una casa quinta que ofrecen muy atractiva, nos contestaron, como dijo ella, ya de otro número, nos responden de otro número, nosotros escribimos, nos responde ya otro número, indicando, sí, que la finca está completamente disponible, nos ofrecieron 60 mil pesos por persona y que estaba libre para este fin de semana. En estos momentos no creo que quede una finca para alquilar en la zona tolimense, Javier. Bueno, pues, hay que estar pilas con este tipo de situaciones, continuamos con más noticias a través de ECO del Conveimas.